No, solo me duro mal las 12, me duro mal como las 5 también, pero no dormí nada, la puta que lo parió, y bueno, quiero dormir, fuck mal ahí, oh, oh, uy, la puta que lo parió, fuck, no, mmm, mmm, puta madre, deja de saltar, coño, está perfecto, claro, no tengo la carta, creo, vamos a romper una bomba para poner una bomba, o soy muy especial, sí, no, molite, ahí está, listo, y ahora como le pego al otro, no sé, molite puta, hey, Harry, parala, boludo, ya está, tranquiliza los pezones, listo, listo, no, 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 mío, 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 perfecto, más que nada, también tengo que ver lo de... Que onda, no, esa, esa es el peor puto objeto de mi puta existencia, te cagas en abriconte a la partida, ya lo agarré como 7 veces más o menos, como un boludo mental, y me perdí, perdí siempre, no, no, no tengo en base ninguna partida, en el juego, no, en un video, que haya ganado con esa mierda, porque siempre lo agarré la plía, o empezaba a llevar de vuelta, que mierda es eso, boludo, Si, me daba un corazón de... Que onda de casca sangre, boludo Que mierda es eso, pasa una concha, boludo, que le pasa? Chao, molite, 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 molito, que mierda es eso, boludo Que mierda es eso, boludo No puedo ir al corazón, pero no quiero, quiero ver que hay en la tienda, si me di un mapa, me serviría mucho O sea que después me va a complicar un poco las cositas Pasarlo, porque me va a sacar un corazón cada golpe Y no tengo muchos corazones con Judas Esta, esta parte... Ah, la puta madre, esta parte tengo que ganar con Judas, eso sí, sí o sí tengo que ganar con Judas A poco es tan difícil, obviamente Si me tocara uno de esos objetos en la sala de tesoro Si era mucho más fácil Pero no, vamos a cagar los chabones Porque en los juegos siempre te cagas Eh... la bomba Eso, quería decirle Un chaboncito, no? Que no hay que darle bola, pero bueno Nunca lo hablé en el canal mejor show Y me tenía ganas de hablarlo Un chab... pero que pelotudo Como estamos hoy, dios mío Ah, eso significa tan medicina, me pone un escudo Está bueno Un chaboncito Eh... me dijo... casi me como el fuego de vuelta Me dijo que... Que era cero por ciento gamer Ya, 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 empezamos para el culo con la... Con la... con el comentario, no? Que era cero por ciento gamer Porque... había surtado el juego de Pepsi Man Y que ni en pedo que agarrara la moneda esa Y la concha... bien, listo Perfecto, hermoso Y delicioso No, para... ¡Forro! Hijo de puta Estoy contando ahí la concha, hermana Por... Bueno Eh... Que era cero por ciento gamer Que era medio boludo Por no... por... Que era un juego viejo Y que tenía sus defectos Pero mal, le reponí, pero bueno Bien Dame Eh... Dame Y dame, dame, dame todo Dame todo, bitch Yo... Yo, o sea... Primero lo leí y me quedé con cara de WTF Ay, Dios mío Dios santo ¿Por qué hablan? ¿Por qué comentan sin saber? Bueno Antes que nada, yo cuando juego a un juego Mejor dicho, cuando lo subo a YouTube Porque no puedo jugar 40 millones de juegos, ¿no? Y yo buildo nomás a YouTube Bueno, yo subo un juego Es... Es... Obviamente que me gusta Que en algunos momentos Me saque de quicio Es otra cosa Yo lo que hago es una crítica No, ya me... No, dejo de... Vale Eh... Hago una forma de decir Una crítica Eh, chabón No, no es... O sea, si juego la concha A ver tu mamá, ole Yo juego al juego Porque me gusta la puta Que este pario negro Fuck my life Ahí está A ver si entiendo Es para de todo, ¿no? Si agrada para que quede claro en el canal, ¿no? Me cago todo Eh... Fuck my life No sé cómo estoy descubriendo... No sé cómo me está tapando los golpes Volte putadito Perfecto, hermoso Y divino como yo Repute el chabón Y eso más que nada, o sea Si puteo algo Es porque me saca de quicio Alguna parte del juego Como está hecho el juego O sea, que no se fijaron en algunas cosas Que podían haber tapado Está bien que... O sea... Que es un juego de Play 1 Y que en ese momento no... Pero, o sea... He visto juegos de... Sega Por ejemplo, el juego de Sega de Street of Rage Voy a hacer Street Fighter Street of Rage En ese momento era una cosa tremenda Ahora yo veo juegos de... De... De Play 2 O de consolas más... Más... Más altas, mejor dicho Más grandes Y prefiero jugar el Street of Rage O sea... ¿Por qué? Porque... Las consolas de ahora Y de antes Y... Todas las consolas de ahora Todas las consolas, mejor dicho Al pedo, no me metí por no... Omiten muchas cosas O sea... Prefieren hacerlo... A veces en un juego... O sea... Los juegos que se toman el tiempo Para hacer cada detalle Para arreglar los errores Y todas las cosas Esos son los mejores Todo juego va a tener un error Obvio... Eso es obviamente Eso es obvio Es imposible que sea un juego No tenga ningún error Que sea perfecto Y que a todo el mundo le guste Porque todo el mundo Piensa distinto Nadie es igual Por ejemplo... Como dije antes A mí me puede gustar un video mío O a vos te... Un video de alguien Y a vos te puede gustar otro video No ese ¿Verdad? Otra vez el que... Lo me he colgado Y así la cosa Así es lo mismo con el videojuego Que me da... Débil, me da daño Eh... Me cago con el débil Al perro Bueno... Y eso es la cosa o sea Por ejemplo Si pudiera desforzar un poquito más para... Puede ser una pelotude Pero para mí... No sé Es algo grande No tampoco tanto grande Pero... Que podía haber arreglado Como por ejemplo este juego Que... Cuando agarras... En vez de crear... Un... Acá que me pegan Mirá que loco En vez de hacer otro juego Idéntico Que parece con menos gráfico Como si fuera un juego de SEGA O mejor si un juego breto Eh... Te voy a agarrar otra carta Y arreglando los problemas de este Hubieras hecho una actualización Como este juego tiene actualizaciones O sea Porque... Yo no jugué a las viejas versiones Pero lo leí Por ejemplo Las piezas esas que te tiran bombas O te tiran sangre Ya antes se podían destruir con una bomba Pero mirá los golpes Después se podían destruir con una bomba Eh... Pues yo sí Yo... Yo olio un poco los juegos Eh... Y... Pero... Ellos para mí es una pelicudesta No sé que viven ustedes Pero para mí es una pelicudesta Muy grande ¿En serio? ¿Puedo dar cosas? No sé para que uséis otra cosa ¿Listo? 100% 100% Hermoso boludo Listo Murió Y murió Me da velocidad encima No Una moneda sola ¿En serio? Esa puta que te parió Jodio 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 Bueno Fuck Malay No jodio Si no rata Sería Nojo Puta No, 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 no Bueno Fuck Concha de tu mamá entanga Bueno Y más que nada eso Eh... No se enojen O sea Este... Todo lo que yo diga acá Tómenlo como una joda Y si no les gusta algo Si quieren dígamelo Yo no soy nadie por... Ustedes ya hagan lo que quieran Pero si me dicen algo Dígamelo bien Nada, nada sin insultar Y no digan pelotudeces que yo te posa Si no se deciden algo Décimelo bien Por ejemplo Si no te gustó algún vídeo Bueno No te gustan los vídeos de Isaac Por ejemplo Dicen que una visita tiene mi canal ¿No? Pero yo sigo así no porque no Lo empecé y lo quiero terminar Si no te gusta el juego de Isaac Un camino de género pero Lo digo por avisar No digas Pedazo de forro Pedazo de pelotudo Putear a mi 45 Osea Hicimos 40 millones de insultos Para comunicarme Para decirme mejor dicho Que no te gusta el vídeo O no te gusta el juego No chavón Pensaba un poco Decía mira El juego no me gusta No te gusta No te gusta No te gusta Lo voy a conseguir Lo hago menos a la semana O veo que onda No sé Veo que onda Si hago algo Agroigo un Me fijo si puedo Agroigo un vídeo extra Por ejemplo En vez de Isaac solo aparezca Más tarde aparezca otro juego Por ejemplo Si puedo Obviamente Si vos puteas Yo miro Veo Si Comento Comento Los insultos no los comento Podés ser el pedo Insultar a alguien Eh Salen de insultos Es el pedo ¿Por qué? Porque le das bola Y lo que Los pelotudos quieren Cuando me refiero pelotudos Me refiero a la gente Que insulta Sin necesidad de insultar Sin un porqué A lo que se le llama Niño rata No a lo que juega Minecraft Eso es Lo que dicen Tanta boludeza Dios mio Niño rata Los que vienen insultan Por cualquier cosa Pero te insultan Porque tienen ganas No tienen vida Pero... Te amo Que lindo Vamos la familia está completa Casi no? Falta un montón pero bueno Aparte que tenga toda la familia Va a ser la mejor partida del año Del año Del mes Y de... El pico de mayo Que ofrece al pedo Porque puedo romper una roca Y me cambia por el canela A ver si que ni en pedo No se porque agarre el puto corazón rojo Para perder monedas Porque soy un estresado mental Por eso Si no frené el estresado mental No? No, bueno También Eh... Me puede dar la mejor cosa, no? Un corazón de hambre Es bueno Necesito más daño Que lo puedo usar con el libro Lo que no tengo Que boludo que soy Maldita Delft Focamalife Bien comida Con el candelabio Calculo que puedo ganar Ojalá, esperemos que pueda ganar, no? Va a ser jodida pero Esperemos que podamos ganar Mira el puto que lo parió Eh... Pero también hay que tener un poco de daño Un poco El candelabio se me carga pero Tengo que aguantar los tiempos Esos segundos Hasta que me cargue A ver que onda Eh... Te he jodido de vida No me he ido más carne ni nada Eso que... Todas las partidas que no necesito me dan Es como que... Me están pelotudeando O sea, como que me están escuchando el juego Concha de tu hermana Como que me está escuchando el juego Me dice... Vamos a cagarlo Cuando no quiero más corazones El que hace me da más corazones Cuando no quiero... Que hace no me da nada ¿Por qué? Porque le canta a romperme los forros Algo lindo Lindo, hermoso Y esto lo vamos a usar Porque tengo ganas usando Y ahora tengo que buscar el corazón Que está abajo Si no quiero irme a hacer loma en el culo Me pasa que es medio corazón No sé si arriesgarme Un corazón completo Si, que lindo, te amo Y yo más que nada Vale, que gracia Eh... Bueno, quiero ver que onda Con el... O sea... Si... O la aventura se está Lo tengo... Ahí, voy a esperar que me... Un día que me puedo juntar con un... Con un pibe Y ahí sigo llevando Y veo que onda Y bueno... Hay que ver que onda Y después tengo que ver que onda Lo de Sleeping Dogs y toda esa cosa Y bueno, hay que ver que onda Y después tengo que ver que onda Lo de Sleeping Dogs y toda esa cosa Y bueno, gente, disculpen la interrupción Pero bueno Vale la pena No porque tengo la otra de arriba Así que la pedo Fuck my life Eh... Por arroya Bueno... Primero voy a ver que onda con el programa así para Cambiar de formato, no? Quiero, quiero hablar ¿Qué, qué me pigo? Para... 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 Yo no vi nada Pero nada, o sea, estoy recodiendo Cero, no vi nada, hijo de... Están de cagando, blu Tengo como de disparo, hijo de puta Tengo un... Terzab, boludo, de la puta madre Vamos a ir a usar la máquina de último momento A ver si conseguimos alguna llave, bomba o corazón de arma ¡No, mamá! ¡No me jodas! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Pero dejá de spawnearme, por favor, único que te pido ¡Pará de spawnear al, la concha de tu hermano! ¡Ahí está! ¡Come, come la, puta! ¡Perfecto! por qué me pega pero que nunca entiendo como me pidas y no aparece nada tienen mp igual volvemos tengo un corazón me sigue matando por eso me voy a la mierda boludo es un error que todavía no lo regla bueno que no lo regla no, que todavía no lo regla si nunca va a sacar una prisión más voy a decir que me dio la mierda de comida pero acá es todo jodido, prefiero ir para allá ¿quip? pilotudo cago en la puta que lo parió, no, no, no viene un corazón de arma listo, chau perfecto estoy jodida en las bolas, estoy jodida en las bolas no, forro ah, mi otro corazón más bien que lindo no sé cuánto me va a aguantar así que no hay que cagar atando dame corazón, dame corazón, lo único te pido, por favor dale guacho, dame corazón está ahí, la puta que me parió, no, forro cago en esto, mi tos tirada especial, tirada especial dios santo chau chau te podés morir, hijo de mil puta dios mío, ochenta millones de tiros no te mueves, se muere es peor que el cáncer el chabonese cago en todo no, 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 yo no, yo no que se ataca, que se ataca, por favor, lo único que te pido es que se ataca que sea no mires ir hasta acá pues ya hasta se tan cagué las dos manos pam ¿eh? yo te creía, boludo ay la concha de mierda dije mierda perfecto que le pegue perfecto, hermoso más daño, pero necesito vida hermoso oh, que más, estoy bendecido, estoy bendecido hasta el ojete, o sea tengo más bendiciones que papá boludo me meto me meto, espero me meto, espero que sea lo que yo quiero bien, bien, bien me arriesgo, tal sii, hermoso gracias por arriesgarte, soy un genio no, tranquilo, tranquilo si se puede hablar tranquilamente con el tiempo, no importa prefiero esperar y matarlo de una que chau, perfecto, vamos espectacular no pierdo nada y acá la cagamos moriste, 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 fuera, fuera, fuera listo, uno menos chau el niño no se muere más, hijo de puta vení, no te voy a violar vení que no te viol, hijo de puta no, zorra vení, moriste, puto dame corazones, coño no coche que madre picho de mierda como odio bien, que lindo corazón un corazón por un corazón ta jodido tranquilo, tranquilo, tranquilo listo, tranquilo, tranquilo no, forro, no me peques bien tranquilo, tranquilo, tranquilo bien, bien, tranquilo, te queda uno perfecto perfecto que termina acá por el amor de satán, boludo ay, dios mio no, porque... ay, me lo sopine ay, dios santo ay, dios santo estos mierdas, no casi me como el chau, listo perfecto dale, sigue, sigue no, dale, mole no seas virgen, por el enorme bicho listo no, no, forro dale, morite, morite, morite morite, zorra, morite, zorra zorra, morite puta puta y todavía sigue, me cago en dios ay, la concha de mi mamá, todavía sigue bueno, estiramos el secreto bien, pero quiero quiero estirar también la cosa satán no, satán me va a romper el culo mirate, me va a pegar 85 veces que van a caer lo que quieras vamos a hacer, si va a andar para abajo, te pego abajo, izquierda derecha, derecha no, que bajo, bajo mis bolas bien decimos parar algunas llaves no, dame vida, no quiero más monedas no, la concha de tu hermano yo puedo coger la bomba si lo podía haber matado la concha de tu hermano entanga, morite, hijo una bomba en serio, una puta bomba forro no, la con... chau chau chau, no me muevas no me muevas corre, 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 corre puta, no no, era todo un jefe distinto, la concha de tu hermano no me lo muevas, coño puta, 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 puta pero doble encima la concha no me pegue zorra listo, no menos, bien, bien dame un corazón y te doy un pico, boludo dame un corazón ahhhh ahhhh me va agarrar un ataque al corazón, boludo me va agarrar un puto ataque al corazón, boludo, esta mierda la concha humada, la concha humada, la concha humada por dios, por dios, por dios por dios, la concha de mi hermana un corazón jajajaja vamos, vamos que podemos vamos que se puede, vamos que se puede no, 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 ya empezamos ya empezamos un ataque ya empezamos un ataque para, forro, no, no no, ahhhh no tengo mas escudo, no tengo mas escudo no me saco una garcha, no me saco una garcha y la concha de tu madre, forro forro y y y y y Gracias por ver el video.